Estoy en Chivoloma, en San Pedro de Vilcabamba, y me acabo de encontrar con la fiesta de la cruz. Aquí está, y estoy con Doña Esperanza, que nos va a contar la historia. Así que, Doña Esperanza, ¿cómo va? Bien, aquí arreglado lo de la Santa Cruz. A ver, cuéntenos por qué la tradición de esta fiesta. Lo que pasa es que dice que antes los padres jesuitas ponían las cruces así, donde escuchaban que había alguna cosa, como le digo, fuera de lo natural, porque dice que sabía salir el chivo padre, que dice que a las seis de la tarde ya no podían pasar por aquí la gente. Siempre los espantaban. ¿O sea, era el diablo? Seguramente como el diablo. El diablo demonio. Entonces dice que pusieron tres cruces los hermanos, los padres jesuitas. Entonces como ya poco a poco se habían ido dañando. Yo recuerdo, había una cruz que había hecho Don Pedro Lapo. La otra sí no sé cuál sería, y la otra de mi papá. ¿Esta de aquí? Sí, la de nosotros. Entonces dice que ya cuando era niño dice que veía que las crucecitas iban deteriorando. Entonces dice que ya cuando él subía y bajaba, como tenía las fincas para arriba, dice que decía, le amarraba, pues hacía la cruzita que se le caía el bracito. Entonces dice que le amarraba con un chante, decía, o una cabulla. Le amarraba y pasaba. Dice que vuelta, otra vez que subía, otra vez el bracito caía. Entonces, ¿qué le dijo? Que cuando él sea joven, va a hacer una crucecita para ponerla. Entonces ahí dice que cuando ya se hizo joven, ya se enamoró, se casó con mi mamá María Matilde Vargas. Entonces dice que un día le dijo, le dijo a mi mamá, es que le dice, Matilde, yo quiero decirte algo. Entonces ella es que le dice, ¿qué? Pues que dice mi papá. Lo que pasa es que cuando era ya un niño, veía la crucecita, cómo se le caía el bracito. Entonces dice que le dijo, pues que él le ha ofrecido hacerle una crucecita más ya buena, para que no sea así. Entonces dice que él cuando tuvo una chacra por arriba, pues que le dice a mi mamá, que dice, ya tengo el maíz sembrado. Entonces le dice que quisiera ver si hace, antes no se llamaban humites, vinieron los gringos, que hicieron humites, antes se llamaban zambates. Ah, zambates, ah, mire. Yo lo sabía eso. Ya, ok. Entonces dice, ya tenemos el maíz para hacer los zambates. Entonces le dice a mi mamá, oye, Matilde, pídele a tu mamá, tiene de esta madera, mire, es de cedro. De cedro, no sé, cedro. Entonces que le dice que mi abuela ha encontrado en el río un tronco que ha bajado en una casentada. Entonces que lo tenía ahí, mi abuelita había en la parte de atrás. Entonces que decía que, es que le dice Matilde, pídele para con esa madera hacer la cruz. Entonces mi mamá ya le ha dicho, y mi abuelita es que le ha dicho, cójalo para que haga. Entonces mi papá ha mandado a hacer la cruz. Y de ahí para hacer, dice, como no tenían, mi abuelita Mariana le había dado el café y las panelas para hacer el café. Y le daban con los zambates. Ay, qué bonita historia. Entonces desde ahí, pero es en 1941, verá. O sea, más de 80 años. 83 años. 83 años tiene que cumplir la Santa Cruz. Y de ahí pues, continúo con la fiesta hasta hoy. Mientras mi mamá, mi mamá este, vivía, mi papá haciendo la fiesta con ellos. Y mis hijos, todo, acompañando a su tío, Pancho, que está por ahí, a ayudar a hacer la urnita. Primero dice que han hecho una, pero yo no recuerdo en qué parte era. Oye, ya después, pues ya me fui a vivir en Loja. Ya mis hijos, vuelta, venían con, ayudarle en vacaciones a mi hermano a hacer la urnita. Y el techo sí ve que es en una forma tan diferente. Sí, sí, sí. Que le dice a mi hermano, mi papá, que le dice, tienes que hacerme, pero con forma de cortina. Y él se ha puesto, pues, que dice mi hermano, ¿cómo lo hago? Pues no sé ni cómo será lo que quiere mi papá que lo haga. Y así que es de puro hierro fundido. ¡Qué belleza! Mi hijo le había ayudado a soldar. Estos puertos han ido, se habían hecho en Loja, en mi casa. ¿Y cuántos milagros les ha hecho? ¿Esta cruz es milagrosa? Más que milagrosa, nosotros como que le tenemos mucho respeto. Porque no podemos decir que no le vamos a hacer la fiesta porque alguna cosa nos pasa en la familia. ¿Y les ha pasado algún año? A ver, me voy a ir con Jackie por acá. A ver, venga Jackie, mejor usted acá. Oigan, es que esta historia está hermosa. Está hermosa. Y lo que yo les decía, a través de estos videos es rescatar esas tradiciones y no dejar que mueran. Que los chicos, los más pequeñitos, entiendan la importancia de la fe. Así que Jackie, cuéntame un poco. Y en alguna ocasión, como mencionaba mi mamá, Tío Panchito era siempre la cabeza de la fiesta de la cruz. Entonces, ya estábamos a días del Día de la Madre. Entonces, nosotros, él nos pregunta, va a nuestra casa y nos dice que si vamos a hacer la fiesta de la cruz. Entonces, yo le digo que ya no, que ya no vamos a hacer porque la gente no asiste, se iba muy allá y bueno, un poco de cosas. Y que no la hagamos. Entonces, quedamos en eso, en que no la íbamos a hacer. Al siguiente día, era el Día de la Madre. Entonces, nosotros salimos todos a celebrar el Día de la Madre. Al regresar, mi hijo, de cinco años, corre y lo atropeñó a un carro. Yo sentí que mi vida se acababa en ese rato. Yo lo veía en el piso, mi hijo. Y de rodillas le pedía perdón por haber dicho esas cosas, por haber renegado de haber hecho algo a Dios. Entonces, también le pedía a la Virgen María y yo le decía, ¿Tú viste morir a tu hijo en la cruz? No, no me hagas pasar por eso, Virgencita. Pasó eso y mi hijo estuvo toda la noche en la clínica San Agustín. Estuvo dormido. El doctor me dijo que teníamos que esperar toda la noche a ver si él reaccionó. Pero, Jacqueline, el accidente fue terrible. Lo que pasa es que fue un catamayo. Mi esposo se pasa, según él, a dejar apagando la luz de la casa, bajando el breque. Y no se da cuenta que mi nieto lo sigue. Entonces, está pasando. A mí se me escapó. A ti se me escapó. Oiga, y viene el carro y lo avienta. Pero no, no es que lo botó ahícito, sino que lo botó de un lado. O sea, no sé si usted se conoce la vía. Es un accidente terrible, claro. La vía, la vía, la vía, al boquerón. Tal cual como ve la, ve un muñeco de trapo que lo botan, así como en las películas. Así voló al otro lado de la vía. Y mi hijo no reaccionaba. ¿Y desde ahí? Mi esposo lo coge y dice, se murió. Entonces, ya pobrecitos. Entonces, pero ahí toditos, nosotros que, ay no, no. Nosotros, como era como fiesta, en, 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 en coro toditos, virgen santísima, dijimos lo que la guagua cayó. Ay no, no, fue, fue terrible. El día siguiente, mi hijo se despierta a las seis de la mañana. Y le pregunto, papito, ¿por qué te corriste? Me dice, se despierta y me dice, mamita, la Santa María me cogió para que yo no me caiga tan duro. Ay, y mi tío Panchito llega y le pregunto, ¿y quién es la Santa María? Es la madre de Dios, que tú no sabes. Mi hijo de cinco años le respondió a mi tío eso. Al tío Pancho. Y desde ahí le prometimos a la Santa Cruz seguir con la devoción. Así nadie quiere hacer, todos vamos a seguir. Bueno, al menos de mi familia seguir con la devoción porque es algo. Y alguien se porta mal y alguien se niega y alguien dice, pasa algo. Y esta Santa Cruz pasa aquí, en esta hornita siempre. Ok, entonces cuando ustedes pasen por aquí, tienen que parar un ratito porque, bueno, al parecer es muy milagrosa y poderosa la Santa Cruz. Gracias por contarme la historia. Ay no, la historia es hermosísima de nuestra hermosísima Cruz y cada día la vamos haciendo mucho mejor. No, pero bueno, esta es la historia de la Santa Cruz y gracias por compartirla con nosotros. Gracias.